Sí, sí, ¿y luego qué pasó? El hambre se apoderó de la región entera. Todo estaba caro. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Y al enmascarado peligroso no le quedó otra cosa que hacer. Y se dio un balazo. Volándose los sesos. Me parece que tiene uno que volarse los sesos para poder vender un argumento. Es una...